En el sexenio pasado, la iniciativa privada recibió 35.175 millones de pesos de los Fondos para Desarrollo Tecnológico y Científico, lo que representó 48% del presupuesto del Conacyt, señaló su directora Elena Álvarez Buya. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Guardia Nacional se desplegará en la Ciudad de México a fin de apoyar los operativos especiales contra el crimen. Los gobiernos federal, estatal y municipal ofrecieron una disculpa pública por los abusos y violaciones en el manejo de la masacre en Allende, Piedras Negras y la región norte de Coahuila el marzo de 2011. El cantante mexicano, Gualberto Castro, ganador del Festival Oti de la Canción en 1975, falleció este jueves. Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos, impugnó la resolución del Juzgado VIII de Distrito de Amparo en materia penal, que dejó sin efecto la suspensión definitiva que le había atorgado contra una orden de aprehensión. Autoridades alemanas detuvieron a uno de los presuntos autores del atentado de la Sala de Conciertos Bataclan de París en noviembre de 2015. Por amenaza de bomba, un avión de la aerolínea Air India con destino a Newark, Estados Unidos, aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Stansten a 60 kilómetros del centro londinense. Notimex, comunicación global.